Pepe Radiante como ninguna Que bonita esta la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Se acaban las papas Se acaba el maíz Se acaba la papaya Se acaban los melones Se acaban las sandías Se acaban las manzanas Se acaban los tomates Se acaban los pelones Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda para seguir gozando Con estos tambores dedico esta canción a todos los países de América ¿Cómo? De Colombia a la Argentina Salí yo de Colombia rumbo a la Argentina Y llegué hasta Quito también a Guayaquil Luego seguí por Tumbes y llegué hasta Lima Y la tierra del Inca también la conocí Luego seguí a Bolivia, La Paz y Gochabamba Oruro, Potosí, Trinidad y Santa Cruz Y continué mi viaje rumbo a la Argentina Y la tierra del Tango también la conocí Vamos a la Argentina, también al Ecuador Vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina, Bolivia y Brasil Vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay Turururua, 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 Turururua Hermoso río de Berlín Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Y en mi caloa bailaremos la cumbia En ese hermoso río que llaman Mamoré Y en mi caloa bailaremos la cumbia En ese hermoso río que llaman Mamoré Río Mamoré, regálame tu hechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar Río Mamoré, regálame tu hechizo Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar La 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 ¡Adiós! ¡Qué sabor! Muy cerca del río Ibarén Se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones Tierra de prosperidad Navegando en el arroyo En mi linda embarcación Se llega a Puerto Almacén Paseo de diversión Trinidad, Trinidad de Chalea, mi bar Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, mi arroba del corazón Trinidad, Trinidad de Chalea, mi bar Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, mi arroba del corazón ¡Qué cansancio que tengo, mi amor! 488 kilómetros Y tú me recibes así 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Una caricia, una mirada Una sonrisa, ni peores nada 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Uno, dos, uno, dos Toma tu sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un día hacia la mar, una lancha partió Y a su paso dejó torrentes de ilusión Y en la plaza quedó Trista y confiada La mujercita que dulcemente cantó Se va, se va la lancha Se va, se va con el pescador Y en esa lancha que cruza el mar Se va también mi amor Quién sabe hasta cuándo La lancha no volverá Y yo me quedo cantando así Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va El garronero, el tomatraco, el paradora, el polizón Es Pepe Luna, el casanova, lo entrevistamos ¿Qué contestó? El garronero, el tomatraco, el paradora, el polizón Es Pepe Luna, el casanova, lo entrevistamos ¿Qué contestó? Yo soy Pepito, para servirlo Soy solterito, con mucho amor Busco una chica, ay, que tenga plata Porque el trabajo, ay, me causa horror Así es Pepe Luna, esa cara dura Así es Pepe Luna, y tiene veintiuna Así es Pepe Luna, esa cara dura Así es Pepe Luna, y tiene veintiuna Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Caramelo, caramelo, caramelo Que rico caramelo, que te traigo pa' ti, mi bien ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Oye, ¿y a ti qué te vuelve loca? El caramelo en la boca ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Corre que te cachumbe, a vagabunda Corre que te cachumbe, lele Corre que te cachumbe, a vagabunda Corre que te cachumbe, coco y piña Corre que te cachumbe, a vagabunda Corre que te cachumbe, sin vergüenza Corre que te cachumbe, a vagabunda Corre que te cachumbe, lele A ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, 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 que rico caramelo que te traigo pa' ti mi bien Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te vuelve loca, el caramelo en la boca Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que linda nena la que tengo Y es mi secretaria Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al plus se va a bailar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al plus se va a bailar Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Haciendo el pasito así conmigo Un, dos, un, dos, un, dos Fuera la tristeza Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza Viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Que venga mi chica Que salga a bailar Haciendo el pasito pa'lante y pa'trás Cuando ella lo hace Tiene un no sé qué Que a mí me da un frío Bueno Y se vino El sabor ¡Haya! Una vez me quedé Ahí dormido en la playa Y de ahí yo soñé Que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicaban Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba 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 Esta cumbia nació Al arrullo del mar Una noche de luna Con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio Un sabor celestial Y el latir de tu pecho Su vibrante compás Y el latir de tu pecho Su vibrante compás No te vayas corazón No me niegues tu reír No te vayas corazón Que sin ti voy a morir No te vayas corazón No me niegues tu reír No te vayas corazón Que sin ti voy a morir Para que lo bailen y lo gocen En toda la Argentina ¡Vamos! La casa está sola Sola está la casa Desde que te fuiste Todo terminó Pues hasta el jilguero Que alegre cantaba Al notar tu ausencia También se marchó La casa está sola Sin ti Sola está la casa Mi amor Vuelve te lo ruego Mi bien Vuelve por favor La casa está sola Sin ti Sola está la casa Mi amor Vuelve te lo ruego Mi bien Vuelve por favor Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Y al son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se amaña Oye caramba Con su pollera colora Por eso te digo Mi negrita gozo Oye caramba Con su pollera colora De aquí para allá Vení mi negra Pa' gozar Con su pollera colora Para que bailen Para que goce Me pongo a cantar Con su pollera colora Y como me gusta Esa negrita soledad Con su pollera colora Te lo dije Néstor Santurio Negrita cuando tu bailas Ay que sabor el que inspiras A todos nos vuelve locos Con su pollera amarilla Negrita cuando tu bailas Ay que sabor el que inspiras A todos nos vuelve locos Con su pollera amarilla Que sabor el que tu tienes Ay mamá Con su pollera amarilla De aquí para allá De allá para acá Pero que rico Con su pollera amarilla Para que lo bailen Y lo bailen sabrosito Con su pollera amarilla Con su pollera amarilla Con su pollera amarilla Con su pollera amarilla Muchachita, muchachita la peineta Cogete el pelo Vamos pa' misa El pañuelo colorado No te pongas Porque en la iglesia Se escandalizan Un paseo Después por la plaza Para dar la vuelta El perro a ver que pasa Una que otra Mirada va Mirada viene Y mirada va Una que otra Mirada va Mirada viene Y mirada va Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pedile a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pedile a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Santa Marta, Santa Marta Tiene tren Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta Tiene tren Santa Marta Tiene tren Pero no tiene tranvía Si no fuera por la zona Caramba Santa Marta moriría Caramba Si no fuera por la zona Caramba Santa Marta moriría Caramba La muscura está en el suelo Ay mamá No puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá No puedo con ella La muscura La muscura está en el suelo Ay mamá No puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá No puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá No puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá No puedo con ella Y a ver ese técnico Maravilloso 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Y me parece que ha pasado un siglo tan separado Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin fin 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Les comento ¿Quién se viene de los merengues? Ay, ay, ay Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Aguinaldos vienen Aguinaldos van Y el pobre perico No ha aprendido a hablar No tiene palabras Para enamorar A su periquita Periquita real Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Ese periquito Es tan oriental Que hasta Barranquilla Quisiera llegar Desde Barranquilla Desde Barranquilla Hasta Bogotá A su periquita Quiere conquistar Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Ella se fue una mañana Tal vez mal aconsejada Y si no vuelve a mi lado Me iré a una región lejana Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Que lindo Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la maremía Te lo juro yo Mira que pa' mi en el mundo No hay nada más que tú Y mis pobres ojos Si digo mentiras Se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el Evangelio Te lo juro yo Te lo juro mi amor Llévame por calles de hiel y amargura Ponme ligaduras y hasta pégame Échame en los ojos un puño de arena Échame en los ojos un puño de arena Mátame de pena Pero quiéreme Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el Evangelio Eso con las manos sobre el Evangelio La culpa de la culpa La culpa de que esto pasara No la tuvo nadie Nadie más que yo Yo que me reía de que esto acabara Y luego he llorado porque se acabó Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el Evangelio Te lo juro yo Ya no eres la misma que yo conocía La que no veía nada más que por mí Y ahora vas con uno distinto cadía En cambio yo muero de celos por ti Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el Evangelio Te lo juro yo ¡Vaya! ¡Vaya!